La formación profesional se prepara para su revolución definitiva en la provincia y oferta casi tantas plazas nuevas como alumnos hay matriculados en el campus de Urense este curso. El 2022-2023 será el de más puestos de la historia en ciclos urensanos, casi 4.000 oportunidades para nuevos estudiantes, prácticamente 600 más que las ofertadas en 2021 y el doble que hace una década. En 2021 Urense solo había ganado 40 plazas más que el curso anterior con dos ciclos nuevos. La apuesta por este tipo de modalidad educativa roza el 80% de empleabilidad en la FP común y el 100% en la dual, datos con los que la Consellería de Educación justifica el empuje decisivo a este tipo de enseñanza que atrae cada vez más a alumnado y empresas que buscan técnicos en el mercado laboral. De hecho existe una estrategia de FP Galicia 2030 dotada con 900 millones de euros hasta el 2024. El impulso es histórico para el curso que arrancará el mes de septiembre. La matrícula se abre el 23 de junio para un centenar de ciclos en centros educativos de la provincia. En paralelo avanzan las obras del futuro centro de innovación de la FP de Galicia Eduardo Barreiros, que se ubicará en Mariña Mansa y que aspira a ser el polo de vanguardia de la FP. La previsión de la Junta, después de varios atrasos en las obras por la crisis mundial de materiales y suministros, es abrirlo antes de 2023.